Música Adiós paloma blanca dueña de mi amor Me voy a retirar, no es por mirar si tú Es un deber sagrado en que yo me retiro Pero con la condición de volvernos a ver Mañana cuando me vayas tus ojos han de llorar Porque es muy natural las penas del que se van Hay querer, hay amar, hay amar Nada coagas y no quererte olvidar Música Muchachas, chajajajajajajaja Veña dueña de mi amor Capura no, gatura, guajajajajajaja Porque de tus lindos ojos ya no me han de mirar De tu lindo labio ya no me han de velar Guara Iwakumpe, Guara Iwakumpe, Puerta Laichitopi, Ishan Kapwenanga Guara Iwakumpe, Guara Wanukumpe, Puerta Laichitopi, Ishan Kaputonga Guara Iwakumpe, Puerta Laichitopi, Ishan Kapwenanga